Noticia de última hora, abandono de Arcano en Supervivientes 2024 con Ángel Cristo y Kiko Jiménez. Madre mía, qué situación más fuerte se vivió ayer en la gala en el debate de Sandra Barneda, donde pudimos ver a este concursante que siempre, oye, y yo tengo que decir que era de mis favoritos para ganar en este sentido, por lo que estaba aguantando, pero ayer se vino abajo de la peor manera y las redes sociales ardiendo después de que esta semana Kiko Matamoros se soltara las bombas que ha soltado sobre el formato de Supervivientes con esta nueva productora y con una sensación de tenerlo guionizado absolutamente todo. Hay teorías para dar y tomar y bueno, sí es verdad que a Arcano se le vio ayer más delgado que de costumbre. La cara, igual que digo que otras veces hemos podido ver en concursos ciertos ataques que no nos parecían tales, en el caso de Arcano yo sí me lo creí y por eso impactó tanto. Vamos a analizar todo esto porque fue un poco el momentazo de ayer de la gala del debate de Sandra Barneda, así que nada, empezamos. Bueno, para mí lo más fácil sería culpar a ciertas personas de la situación en la que está Arcano ahora mismo, pero también me parecería injusto. Igualmente, con esto no quiero decir que evidentemente Kiko Jiménez sea uno de los instigadores de la situación a la que se ha llevado a Arcano, aunque sea de manera indirecta. Bueno, ayer Kiko Jiménez quiso, o sea, dijo que quería recuperar lo que en su día le arrebataron en su edición de 2017. Quiero recordarle a Kiko Jiménez que si salió era porque no gustó a la audiencia, porque se comportó como un troglodita, porque en su último encuentro con Gloria Camila la otra se fue a España completamente destrozada tras una discusión que tuvieron en directo y al poquito lo largaron y no lo hicieron finalista, cosa de la que me alegro. Esa edición la ganó José Luis Losa, segunda quedó Alba Carrillo, tercera Laura Matamoros y cuarto, pues me parece que Iván González, el que colabora con Ana Rosa. Bueno, y había otro chico más, uno que era modelo, que estaba muy por encima de Kiko Jiménez. O sea, Kiko Jiménez llegó demasiado lejos, salió antes Gloria Camila incluso, a ti nadie te arrebató nada. El grupito que he dicho, incluida Alba Carrillo, se merecían mucho más el puesto que tuvieron en esa edición que tú, que saliste, creo que quedaste séptimo o sexto. Como digo, a la situación de Arcano se ha llevado por las ansiedades de protagonismo de algunos de los concursantes entre ellos, Aura. Aura que ahora está a malas con Ángel Cristo, que lo vamos a ver en el Puente de las Emociones que por cierto se llevó una reprimenda a Ángel Cristo, pero a mí me parece que le contestó bien y lo voy a explicar y que nadie se sienta ofendido, pero a mí no me pareció machista lo que hizo Ángel Cristo en ese sentido. Como digo, ansias de protagonismo y de cámara y de foco, Aura dice que quiere volver a ser madre con Jessé para que el otro vaya a la isla, tenga Nedredonin como tuvieron Kiko y Sofía y seguimos dando contenido al programa, que es un poco para lo que nos han llevado. Y el contenido se puede dar, pero es que desde hace dos semanas creo que se está intentando provocar tanto a Gorka como a Arcano como a Ángel Cristo y lo tengo que decir así de claro. Ayer, Marieta Gorka, yo soy más valiente que otros y digo las cosas de día. ¿Esto cómo se llama? Provocación. ¿Cómo llamamos a este puente en el que Aura está todo el rato intentando sacar de sus casillas a Ángel Cristo como la que padeció este chico ayer? ¿Cómo lo llamamos? Porque no está diciendo, pues eres mal superviviente, pues a mí me sacas de quicio, pues a mí me has hecho esto, me has hecho lo otro. No, no. Se va a provocar un poco con golpes bajos. Y el otro le contestó una cosa, en plan, con ironía, con inteligencia, que fijaos que a mí Ángel Cristo pues no es el que más me haga gracia del mundo, pero me parece que estuvo muy bien. Y que le dijo, dice, voy a contar una cosa de Aura muy fuerte, que lo mismo abandona hasta la isla y dice, y es que Aura se tira pedos. Risas en plató, las redes sociales ardiendo, diciendo ¡Qué machista eres! Eres el tío más bajo, más asqueroso, con lo que has hecho, tal, no sé qué. Pues me pareció una cosa divertida y yo creo que el típico insulto infantil que solo le puede sentar mal a una influencer. Al final con toda esta gente lo mejor es pasar. Lo que hizo ayer Gorka cuando llegó la situación de Arcano y decidió pues reventar un poco la prueba. No, es que no la ha entendido. Sí, la había entendido. Pero ahí se quiso de alguna manera posicionar a favor de su amigo. Porque es que tiene razón Kiko Matamoros en que en esta edición hay cosas que no se entienden. A Arcano lo hacen rapear 24 horas para darles un banquete que él decide compartir con todos. Y sin embargo, Kiko Jiménez ganó una prueba y van a hacer un poco el paripé de a quién invito y a quién no. Una cosa rarísima. Se quiere acercar ahora como a Torres, que lo trata, no sé, como si fuese un hermano pequeño, cuando seguramente ese chico le da mil vueltas en absolutamente todo y a los otros los puso como de camareros. Incluso ya con Arcano fuera, Kiko Jiménez dice No, y Arcano, ¿dónde lo vas a poner? No, Arcano hay de cocinero, no sé qué. El amiguito, no sé qué dijo. Digo, este tío es tonto, de verdad, o sea, con una situación con la que ha vivido el chico y todavía está ahí erre que erre. Como digo, a mí este tipo de cosas, pues, es que no me gustan. Me parece que se están cargando el formato en ese sentido porque sí, o sea, apreciamos que quieran dar contenido, que quieran dar foco, pero es que las polémicas son muy prefabricadas. Me muero, me muero por ver qué tiene que decir esta tarde Kiko Matamoros a todo esto. Kiko, Aura, Marieta y faltaba a Miri. Miri también intentando provocar a Gorka. Ayer pasó, ayer le dijo Bueno, pues yo si he dicho algo eso de típico, bueno, típico, que está mal dicho. Lo de no te toco ni con un palo, te pido perdón, tal, no sé qué. Pero pasando, pasando, porque al final llevan a los concursantes, pues, eso, a no querer dar contenido, a tener una desidia, que los otros, pues, quieran un poco el foco, pero que no vamos a entrar en provocaciones. Y es que, sinceramente, lo entiendo. Porque cuando la cosa es natural, pues, ahí sí, pero cuando es prefabricado y es la situación, es que, fijaos, la imagen, Gorka, Miri discutiendo y quién hay detrás, Kiko Jiménez. Está en todas. A mí la situación a la que se llegó ayer con Arcano, sinceramente, me produce náuseas. No, sí, ahora lo va a salir, le vamos a llevar a hablar con una psicóloga para que le convenza. Es que me quedo flipando. Carmen Borrego, perdón, pero salió con una baja por ansiedad y corriendo, prácticamente, que se quería ya volver para España y no ha tenido que pagar indemnización. Tenemos que recordar las palabras que Víctor Sandoval le da en la entrevista a Malbert, en la que dice, yo siempre he querido a un reality, siempre he tenido pactada mi fecha de salida. Ahora, ¿qué hacemos con eso, con ese dato? Pues, es lo que pasa. Arcano estaba ayer fatal, con un brote de ansiedad increíble, y encima, todavía, siendo generoso, diciendo, yo no quiero perjudicar al programa, decidme lo que tengo que pagar de indemnización, tal, no sé qué. Hombre, pues, en ese estado, imagino yo que no tienes que pagar absolutamente nada. En cualquier caso, pues, al final ha cogido mala época para salir. ¿Por qué? Pues porque su madre va camino de Honduras. Entonces, me imagino yo que ya se lo habría dicho la dirección, porque luego aceptó como de buena gana, en plan, me quedo aquí hasta el martes, y, bueno, pues a ver si la madre logra convencerlo en ese sentido. Es que este chico dijo, es que lo primero que voy a hacer cuando llegue a España va a ser acudir a terapia. Y es que es verdad, este chico no ha dado nada de ruido. Yo no considero que sea un mueble, lo hemos visto siempre trabajando, lo hemos visto siempre divertido en las galas, sin ser provocador, sin necesidad de montar cirios y demás. En la gala anterior hundió a Kiko Jiménez con educación y sin entrar en el juego que quería él. Y yo, sinceramente, ahora mismo, y ya lo dije en el anterior vídeo, ahora mismo me posiciono muy a favor de Gorka, Arcano y Ángel Cristo en este sentido, porque no me gusta nada lo que están haciendo los otros. Y creo que si son inteligentes, Torres, el bombero y Pedro García Aguado se deberían posicionar también, porque Kiko es perro.